Bueno, ayer no estuvo el ogro, ayer no estuvo Marcelo Tinelli. No. Y hubo gala de no sé qué. Denominación, gala de nominación. Y yo te podés imaginar que mató. ¿Mató? No, murió. Murió. ¿Querés que te diga una cosa? Susana Jiménez, con el Salve en el Millón, grabado hará 38 años, le ganó. ¡No! ¡Qué más! ¡La planilla satánica! Bueno, arriba argentinos, che, no me come este, ¿eh? Me bajó a 5'6". Bailes directo bajó a 2'7". Tele 9 al amanecer a 2'4". Que la gente se quiere levantar más tarde. Y claro, Lucho, sale la gente a cenar. ¿Desayuno americano? Anduvo con un tiro. ¿Cuánto? ¡1'6". Ah, bueno. Están pasando programas ya emitidos acá. Sí, sí. No sé, pero... Se fueron de vacaciones, creo. Está complicado. Aunque tengan la protección del mandamás. Si no levantan. Bueno, como hubo cadena nacional al mediodía, vamos a arrancar a partir de la una, porque es un despelote, los programas se cortan por la mitad. Así que, en Canal 13, Noticiero 13, 8-2. Este es el show, 8-2. Cuestión de peso, 8-2. Ah, bueno, bien. ¿Por qué no ponen todos 8-2? 8-2, ya está. Bueno. En Telefe Noticias, 6-8. Casados con hijos, 10-4. No ganó, ¿eh? ¿No? Hubo... O sea, entró tercero dentro de Telefe. Ah, muy bueno. ¡Pepa! El Gran Hermano de la Tarde, 7-4. El Fantasma de Elena, 5-3. Tele 9, 5-6. Evaluna, 5-5. La que no podía amar, 6-1. ¿Qué? Frígida la mía. Sí, tienen problemas. A la saber. Mañana es para siempre, 7-1. Bueno, Viviana Canosa, 4-7, sin Viviana. Sin Viviana. Y le ganaron igual a Infama, que hizo 4-3. Estamos viviendo los chicos, ¿eh? Y le ganaron a los unos y los otros, que hizo 3-8. Qué va. Y empataron con Intrusos, que también hizo 4-7. ¿Viste? Mirá qué bien. Muy bien, muy bien, Pallares y Bremer. Y a mí la noticia se salvó porque la cadena lo partió al medio, entonces ya no sabés qué toma. Los muñecos deplorables, asquerosos, repugnantes, extraños, amarillos y malditos, hicieron 9-2. Qué bien. Y le permitieron entonces a Alma Pirata meter 8-9 y ganar su franja, que se completa con A Todo Nada, con 6-8, Tele 9 con 6-8 y América Noticias 4-7. Llegamos al Prank Time, Telenoche 17, Telefe Noticias 9-2, Bendita 5-5 y resumen de los medios. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué susto! Después vino Cámara de Seguridad con 4-8 y después Animales Sueltos. ¡Ay, no! En Canal 9, después de Bendita, Duro de Domar 4-3 y Televisión por la Inclusión, no incluyó a nadie porque se lleva el oro del podio. ¡Qué lástima, qué lástima! Bueno, veá, Peso Pesado fue Herederos con 18-7, frente al especial del millón de la Adelante de Susana Jiménez, que metió 11-3. Muy bien. Fue el último de Susana, ella se despidió definitivamente hasta el año que viene. Y después, El Puntero con 27, Último capítulo. Dobló a la gala esta de nominación, que metió 10. Sí, ya. No crece, pero no levanta ni con una grúa pluma. Y vamos a alterar, vamos a hacer un poquito más. Por más toples que haya, no hay manera de levantarla. Se llevó las siete letras, ¿eh? ¿Las siete letras? ¡Fracaso! ¡Odio triunfal! Los tres programas de más alto rating ayer en la televisión argentina fueron, primero, El Puntero, 27, el 13. Segundo, Herederos, 18-7, el 13. Y tercero, La Revancha del Millón de Susana, 11-3. Es Telefe, que se quedó con el bronce, le dejó el oro y la plata al 13. Y pasamos ya a los tres desgraciaditos, los tres américos, los tres esmirriados, los tres desgraciaditos. ¡Ah! Que integran el podio de Monía. Medalla de bronce para resumen de los medios. Medalla de oro para la televisión por la inclusión, 2,9, Canal 9, que se queda con el oro. Pero le deja el bronce y la plata a América. Y bueno, esto fue todo. ¿A quién no le gustaría escaparse un par de días, irse y dejar todos los problemas atrás? Bueno, en Conrad Punta del Este Resort Casino les dan la oportunidad, porque para enero y febrero los paquetes de escape están a tan solo 919 dólares. Dos días para aprovechar del casino más importante de Latinoamérica, los mejores restaurantes para darse todos los gustos, y un spa que los va a dejar como nuevos. Todo esto y mucho más, solo en Conrad Punta del Este, placeres y privilegios. Muy bien. Bueno, a ver, les voy a contar algo. Otra más contra Santiago. ¿Qué pasa ahora? Pará, Carmen. ¿Qué? Carmen ahora se molestó al enterarse que él cobra el 6% de la recaudación del teatro como autor de la obra. Autor y director. Bueno, pero como autor. Ah, bueno. Pará, aclare. Son dos cosas distintas. Carmen, el derecho de autor está consagrado por ley y es fundamental. Y es el 10% del bordero. Lo que pasa es que cuando vos firmás como autor y otro firma como adaptador. Claro. Se reparte. Entonces, a este adaptador le corresponde un 4%. Un 4%. Claro, claro. Obviamente Faroni, cuando firmó con Val, le había dicho, pará. Yo soy el adaptador. Yo te lo adapto. Figurá así en Argentores y ya está. Sí. Pero no le podés. ¿Qué pretende? ¿Que no cobre? Yo pensaba que no le den... Como ella dice que le debe plata, tal vez pretende que, no sé, que le embargue en parte del 6%. Bueno, pero ahora dijo que la verdadera forma que lo va a mantener es si se declara en quiebra. Que si no, no tiene por qué darle un centavo de lo que... No, pero él dijo que podía irse a la casa del teatro a vivir. Es una buena opción también. Por ahora vive en el tráiler del circo. Sí. Con un 6% de... Se puede comprar algo, ¿no? Aunque de todas maneras, ¿saben cuál es el espectáculo que está primero en recaudación el fin de semana pasado? ¿Mar del Plata? Ajá. ¿Toc-Toc? No revista. ¿Toc-Toc y Gazaya? ¿Gazaya, no? ¿Gazaya? ¡Gazaya! ¡Gazaya! Más respeto que soy tu madre de Antonio Gazaya. ¿Y cuál es el que va primero en Carlos Paz? Calculo que es Florencia de la B. Florencia de la B, que los cordobeses ya le hicieron bien.